Para nosotros la obtención del premio Zarcillo en nuestro vino Toralto, en primer lugar supone un reconocimiento importante a todo el trabajo que en bodega hacemos y en segundo lugar es una ayuda a la hora de las ventas, a la hora de promocionar tu vino, el ir apoyado de un galardón, pues siempre es importante. Lo que hace singular este vino es quizás que sean cepas más antiguas, que estén a una altitud diferente a la que tenemos en Urueña, está a unos 800 metros y luego ese carácter que tiene el clon, la variedad tinta de toro tan característica y tan rica que tenemos en esta zona y que debemos promover su utilización. En Urueña lo que tenemos es un microclima que nos permite practicar una viticultura de precisión, una viticultura integrada y así tocar lo menos posible las cepas y nos permite, sin apenas molestarlas, digamos, que estén en perfecto estado sanitario y que al final es la base de todo buen vino, no una buena uva. Y luego, pues en cuanto al suelo, nosotros lo que tenemos son suelos arcillosos mezclados con arena roja y bueno, son suelos que vienen muy bien para sacar vinos de guarda como nosotros hacemos de alta calidad. El estar aquí amparados en Fenavín bajo la marca de calidad Tierra de Sabor nos está viniendo bastante bien. Es una ayuda estar con ellos porque los costes si no se verían un poco incrementados y entonces, bueno, hemos empezado bien la feria y tenemos muy buenas expectativas. Es un público bastante profesional. Hoy, a primera hora, hemos aprovechado, hemos tenido contacto con un importador con el que ya habíamos trabajado en otra ocasión y ha aprovechado para hacernos aquí un nuevo pedido, o sea, que ha sido, sí, estupendo. Es un punto de encuentro al final, ¿no? Aparte de para hacer nuevos contactos, es un punto de encuentro. Gracias. 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 Gracias.